Corporaciones policíacas detuvieron a tres varones y una mujer por el delito de robo, quienes fueron demandados por vecinos del municipio de Juchitán de Zaragoza, región del Istmo. La tarde de este martes 20 de julio, elementos policíacos de la Comisaría General de Seguridad Pública detuvieron a los cuatro presuntos delincuentes que querían asaltar en la colonia Mártires 31 de julio. Atraco que resultó frustrado por los mismos colonos que se percataron del hecho. Los vecinos los siguieron posiblemente para lincharlos. Sin embargo, al momento en que los supuestos asaltantes intentaron huir, fueron capturados a las afueras de la Comisaría Municipal. De acuerdo con el reporte, los tres masculinos José R.L., Francisco Antonio R.R., Ramsés Z.S., de 31 años, 19 y 17 años respectivamente, junto con la fémina María Dolores, MR., de 20 años de edad, fueron remitidos a la Fiscalía Local, donde el juez en turno determinará su situación jurídica. Con información de Soledad Hernández, para el Piñero Periodismo y Debate, Ciclal y Ciclal.